El Ejército de Estados Unidos podría estar planeando una retirada definitiva de la plataforma de videojuegos de Amazon Twitch, así lo informó el reportero de Sports, Rodberts Law. El organismo militar estaría considerando detener todas sus actividades en la plataforma por lo menos hasta el segundo trimestre del próximo año, como respuesta a algunas críticas recibidas en torno a los entrenamientos y prácticas de reclutamiento de la entidad. Las fuentes me dicen que debido a la reciente cobertura mediática de obsequios falsos y prohibiciones potencialmente inconstitucionales, el equipo de Sports del Ejército de Estados Unidos ha detenido la actividad social, la transmisión en Twitch y las activaciones oficiales en Twitch, incluida la participación en los próximos eventos de Twitch Revers, escribió Rodberts Law. Un portavoz del Ejército de Estados Unidos confirmó la noticia a Gain Spot. El equipo ha pausado la transmisión para revisar las políticas y procedimientos internos, así como todas las políticas específicas de la plataforma para garantizar que los participantes en el espacio estén libres antes de que se reanude la transmisión. En días recientes, el Ejército de Estados Unidos protagonizó una gran polémica cuando se reportó que habría usado falsos concursos en Twitch como señuelo para enviar formularios de reclutamiento a los usuarios. El escándalo vino acompañado de acusaciones sobre cómo la entidad y la Armada violaban algunos derechos constitucionales al bloquear a los usuarios que preguntaban por los crímenes de guerra mediante el chat de Twitch. Las acciones del Ejército han recibido críticas por parte de los defensores de los derechos civiles, quienes alegan que los militares deben defender el derecho a la libertad de expresión contemplado en la primera enmienda. El Ejército y la Armada no pueden eliminar constitucionalmente los comentarios o prohibir a las personas de estos canales de Twitch simplemente por hacer preguntas sobre cuestiones que preferirían no abordar, dijo Katie Fellow, abogada principal del Night First Enmienda Institute, en un comunicado. Por su parte, el Ejército estadounidense argumentó que las preguntas sobre crímenes de guerra constituyen acoso y, por lo tanto, violan los términos de servicio de Twitch. Con la redacción de Soy de Rincón, arro para ustedes, Angelis Aranguibet. Gracias.